Hoy en Curioseando, misterios. La ciudad perdida de Atlántida siempre ha sido uno de los enigmas más curiosos de la historia. Una leyenda de la que nunca se ha demostrado su existencia y que basa su historia en una ciudad sepultada bajo la terrible fuerza de los océanos. En Reino Unido encontramos el Stone Edge, un conjunto de rocas enormes de hasta 6 toneladas que se apilan unas junto a otras generando un lugar que ha sido pasto de múltiples leyendas relacionadas con los extraterrestres. Hay muchos misterios sobre las pirámides de Giza, especialmente sobre cómo se pudieron colocar en aquella época los más de 2 millones de bloques de piedra que la forman y cada uno pesa más de 2 toneladas. Como curiosidad extra, las tres pirámides están alinadas con el Cinturón de Orión. La explosión cámbrica no fue algo parecido al Big Bang, se refiere a la aparición de vida compleja de hace 540 millones de años. Al comienzo del periodo cámbrico, la evolución parecía experimentar un crecimiento acelerado y criaturas complejas empezaron a evolucionar a un ritmo nunca antes visto. En 1933, un general chino recibió 7 barras de oro con dibujos y criptogramas que no se han podido resolver aún. Son certificados metálicos relacionados con un depósito bancario. El mensaje escrito en caracteres chinos es el único que se ha descifrado hasta la fecha. Y da cuenta de un montante económico que excedería a los 300 millones de dólares. El mensaje es el único que se ha descifrado hasta la fecha.